Se hizo la audiencia pública hoy, se trató el tema del estacionamiento medido. Bueno, va a pasar a 15 días para dar una respuesta definitiva a la problemática. Los vecinos, bueno, los que concurrieron, plantearon algunas problemáticas, sobre todo del costo y del sistema de la aplicación. ¿Esto llamaría a repensar, quizás con los otros bloques, el proyecto que se había presentado? Sí, sí, es lo que se va a hacer. Hemos dialogado con todos los otros bloques, con los otros concejales, con los otros ediles, y nos hemos puesto de acuerdo que vamos a analizar junto con la parte contable de la municipalidad, ver la posibilidad de un intermedio en el tema del costo. A entender de ustedes, ¿están de acuerdo con el estacionamiento? El estacionamiento medido existe en todo el país, en toda la ciudad, en la gran mayoría de las ciudades del mundo. O sea que es difícil, o por lo menos por la organización del centro, porque esa fue la intención de organizar o reorganizar el centro, y que haya lugares para estacionar y no que esté tan alto el estado de autos. Objetivo que se logró. Lo que pasa es que los comerciantes del centro dicen que están perdiendo protagonismo, y que la gente se está yendo del centro. Unos planteos tienen que ver con la aplicación, ¿no están conformes? En realidad la aplicación es difícil para aquellos usuarios de edad avanzada y que no saben, no tienen bien el sistema operativo, manejar el sistema operativo. Esa es la otra que planteaban los comerciantes. La verdad que ha sido una audiencia pública muy enriquecedora, porque los vecinos y los comerciantes pudieron exponer sus inquietudes y la verdad que nos ha servido mucho.